Él es ingeniero en computación por UNAM con maestría en administración de sistemas de información por el TEC de Monterrey y actualmente está a cargo de la seguridad informática a nivel de tecnología del BBVA para la región América en el Centro Corporativo Regional. El equipo de profesionales que dirige es responsable de la planeación, diseño, implantación, operación y control de la infraestructura tecnológica de seguridad central de las entidades del grupo en la región de América Latina. Les pido un fuerte aplauso para él. Gracias. ¿Se oye ahí? A ver, ¿ahí se oye mejor? ¿Sí? Los de hasta allá atrás me oye. Ni hasta allá atrás porque no hay muchos. Bueno, pues buenas noches. Sé que es un horario complicado, entonces yo creo que el tema que vamos a tocar queda muy bien porque no vamos a hablar mucho de tecnicismos, es más, no vamos a hablar nada de tecnicismos, sino como el nombre lo dice de la presentación, vamos a hablar de situaciones más bien prácticas y bastante prácticas, yo diría. Bueno, lo más técnico que vamos a ver es esta lámina y vamos a platicar, todos estos términos seguramente ustedes los conocen, los han oído. ¿Hay alguno en particular que alguien quisiera comentar qué es? ¿O que alguien quisiera preguntar qué es? Son aquellos términos que nos dicen todos los días los expertos en seguridad, las noticias, y nos ponen los pelos de punta, ¿no? Oye, la vulnerabilidad, el malware, el exploit, y por si fuera poco el meta exploit, ¿no? Nos ponen los pelos de punta y nos ponemos a pensar todos qué es lo que tenemos que hacer. Nos ponemos a pensar ya en el problema sin haberlo salido un poquito. Nos ponemos a pensar, perdón, en las soluciones sin haber visto todavía cuál es realmente el problema. Pero esos son los términos que nos espantan. Y también en la industria se han desarrollado algunos términos para quitarnos un poquito el susto, ¿no? Y nos platican, bueno, pues, todos conocemos lo que es un firewall y todas las generaciones de firewall, y la tercera y la cuarta generación de firewall, cada vez mejores, cada vez más sofisticados, cada vez hacen cosas que nos deberán de mantener un poquito más protegidos en términos de nuestra infraestructura tecnológica, ¿no? Y además también una serie de términos relacionados con lo que tenemos que hacer para prepararnos, para hacer frente a todos esos retos, ¿no? Y se habla del ISO 27001, se habla de las diferentes certificaciones en seguridad, que seguro las conocen, el CISP, el CISMA, el CIMA, el arquitecto en seguridad, se habla de la defensa en profundo o la defensa hasta el último punto. Y bueno, finalmente todos esos términos los conocemos, los manejamos, y muchas veces, sin darnos cuenta, nos metemos a hablar de, o a practicar, o a instalar, a echar a andar todas estas tecnologías, pero a lo mejor perdemos un poquito de vista qué es lo que estamos tratando de hacer. Por eso el título de la plática que es Seguridad Práctica. Bueno, y hablando, no se alcanza a ver muy bien, pero se los voy a platicar, hablando de tecnologías de seguridad también, este, bueno, esta es una gráfica que nos muestra el nivel de penetración, el nivel de difusión de las diferentes tecnologías de seguridad informática, en general en la industria, ¿no? Y la más difundida, bueno, es el software antivirus, o las tecnologías antivirus, firewalls, VPNs, software anti, software anti-spyware, etcétera, 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 VPNs, al final viene la infraestructura de PKI, bueno, todo lo que ustedes conocen y que seguramente aquí han tenido mucho tiempo de platicar con todos los asistentes, y seguro ha habido muchas pláticas, sobre todo en el foro que vi en la mañana que tenían ahí de seguridad y de redes, en donde entran en detalle en todos estos conceptos. Y bueno, el punto que yo quiero comentar con ustedes es que finalmente no es la tecnología o que también la estamos aplicando, o que también la conocemos o lo que denominamos, no nos dice mucho, sino primero entendemos qué es lo que estamos tratando de hacer. Esta gráfica también muestra la tecnología, y las tendencias, en los últimos años, las tendencias de ataques en función del vector de ataque o de dónde ha sido el incidente, ¿no? Entonces, abuso interno, abuso en las empresas, abuso de los privilegios que tienen los usuarios normales para hacer su trabajo del día a día. El robo de dispositivos móviles y el abuso de las redes inalámbricas son las que más han tenido incremento, y algunas van en decremento, no es que sean menos, pero van en decremento. Pero empecemos por el principio, es lo que yo les quiero proponer. Empecemos por el principio, ¿qué es la seguridad? ¿Para qué estamos pensando y armando, diseñando todas esas tecnologías? Es saber que lo que quiero, que lo que necesito, que aquello que me interesa, que le interesa a la empresa cuidar, y a nivel personal también, este concepto aplica también a nivel personal, va a estar en donde yo lo quiero, en donde yo lo dejé, cuando yo lo requiera. A muy grandes rasgos y de manera muy simple es esa. Pero hay que preguntarnos, ¿qué es lo que necesito proteger? Antes de lanzarnos a instalar firewalls de cuarta generación y de quinta generación, ¿qué es lo que quiero proteger? Lo que quiero proteger son mis activos, mis posesiones, o en este caso la información, la información más importante. Si no sé todavía qué es lo que quiero proteger y me lanzo directamente a meterme a proyectos de muy alta complejidad técnica, seguramente voy a terminar con algo muy bien instalado, pero a lo mejor no va a ser tan rápido lo efectivo que yo quiero. Segundo punto para llevar a la práctica la seguridad, ya que sé qué es lo que quiero proteger, ¿en dónde están? Esta pregunta cada vez se hace más difícil de contestar. Ahorita vamos a ver un poco por qué. Este era el tercero, ¿no? ¿De qué lo protejo? Ya que sé qué es lo que quiero proteger y en dónde está, ¿de qué lo quiero proteger? No necesariamente todos los datos de la empresa, todos los datos importantes tienen exactamente el mismo riesgo. Algunos tienen el riesgo finalmente de lo que se veía en una lámina anterior, un abuso interno o un uso interno de privilegios excesivos. Pero hay otros que pueden tener otro tipo de riesgo. Hay que tener muy claro cuál es el riesgo del que los quiero proteger. Ya que sé cuál es el riesgo, qué elementos tengo para protegerlo, ahí ya podríamos empezar a pensar en las diferentes tecnologías. Y ahí ya podríamos empezar a decir, esta es la que aplica, esta es la que no aplica, ya que sé dónde están mis datos y de qué los quiero proteger. Y ya que sabemos con qué los podemos proteger, vamos a evaluar la efectividad de esos controles. Los medios de protección que tengo son acordes a la realidad de los datos que quiero proteger. Los mayores riesgos están cubiertos. Para no terminar cubriendo un riesgo de una manera muy costosa, pero finalmente de una forma muy poco costo efectiva para la empresa. Si se fijan aquí, como les comenté al principio, no estamos hablando de nada de tecnología. Podríamos decir que es únicamente sentido común. Y el paso cinco, ya que tengo todos esos elementos, y que ya sé con qué elementos cuento, y ya sé qué tan efectivas pueden ser las medidas de protección. Hay que actuar y volver a pasar por esos cinco pasos de manera periódica. Muchas veces, y bueno, seguro algunas de las pláticas que se han dado aquí, muchas veces para hablar de seguridad informática o de seguridad tecnológica, se puede hablar de que podemos tardar años en platicar sobre la teoría, sobre las diferentes tecnologías. Y yo creo que todo eso es muy valioso. Pero no perdamos de vista qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos proteger. Cómo lo queremos proteger y de qué disponemos. Hoy en día, si bien es muy importante el conocer la tecnología que se puede utilizar, yo creo que es más importante saber los riesgos reales a los que se está expuesto. Y en el día a día, en las empresas, en el caso en donde a mí me toca trabajar, no tenemos mucho tiempo de estarnos poniendo a investigar las tecnologías a detalle, ni de meternos a ver el detalle de algoritmos criptográficos, el detalle de las nuevas tendencias de PKI, etcétera, 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 sino que tenemos que actuar rápido. Porque allá afuera, la realidad es que se está actuando mucho más rápido. También eso todo lo dice, eso se, salen notas todos los días en el periódico. En cualquier publicación podrán encontrar los riesgos, las vulnerabilidades y lo que ya se ha materializado en un problema real de exposición de datos en la empresa. Entonces, nosotros tenemos que actuar demasiado rápido. Y si no tenemos en mente un enfoque práctico, la verdad es que nos podemos encontrar con situaciones que sean muy poco efectivas. Ahora, esto pues ha evolucionado y anteriormente era un poco, aún mucho más simple. Para contestar la pregunta, ¿dónde están los datos? Bueno, pues anteriormente era muy fácil decirlo. Están en el disco duro, están en la cinta, están en el centro de cómputo, perdón, están en el centro de cómputo o están en tránsito en nuestra red. Estamos hablando de esa década, de las décadas de los 70, de los 80, parte de los 90. Era muy fácil decir, están en nuestra red, están en nuestra red interna, están protegidos. Bueno, nuestro riesgo, que es el punto de la fuente del riesgo, nuestro riesgo era de decenas o de cientos de individuos. Y eran las personas que sabían o podían manipular la tecnología. Que en los 70 eran muy pocos, en los 80 eran pocos. En los 90 eran también pocos comparados con lo que estamos viviendo actualmente. ¿Qué medidas teníamos ahí? Bueno, pues la más sencilla, el control de acceso. Incluso era un control de acceso físico. El centro de cómputo estaba protegido. El cifrado de datos también. Y los riesgos buenos eran los mismos que ahora. Los riesgos no han cambiado tanto. Un acceso no ha autorizado. La modificación, la alteración de los datos que estaban almacenados en mis equipos de cómputo. ¿Qué ha pasado ahora? Ahora y hacia dónde vamos también, ¿no? La pregunta es, ¿en dónde están esos datos? Pues es una muy buena pregunta, ¿no? Por eso la puse ahí en rojo. Porque, como ustedes saben, esos datos pueden estar en cualquier lugar. Si nos movemos al cómputo en la nube, si las empresas se mueven o nos movemos al cómputo en la nube demasiado rápido, la exposición incrementa mucho. Y la pregunta de contestar a esta pregunta de dónde están estos datos, no es una pregunta nada sencilla. Los riesgos, como comentaba, pueden ser los mismos. Nada más que ahora, la diferencia es que las fuentes de riesgo son literalmente millones. Si tenemos nuestros datos en la nube, bueno, pues cada una de las personas, cada uno de los nodos que están conectados a Internet son una fuente del riesgo. En la nube, las medidas tradicionales, pues finalmente pierden un poco el sentido de ser. Algunas se vuelven obsoletas, pero surgen nuevas medidas, cuya efectividad no debe de perder de vista los cinco pasos. No porque sean nuevas, deberíamos de seguir pensando realmente en dónde, en dónde es donde necesitamos aplicarlas y de qué es de lo que nos queremos proteger. Y otras medidas, pues finalmente prevalecen, pero deben de evolucionar. El control de accesos que se tenía anteriormente en el esquema de la lámina anterior, bueno, pues es un control de accesos que a fin de cuentas, bajo la estación anterior, pues deja de ser práctico. Hoy necesitamos manejar un control de accesos, pero un control de accesos en la nube. Un control de accesos que no lo tenemos todos bajo nuestro control. Las personas que pueden entrar a modificar, a ver, a consultar los sistemas donde residen los datos de las empresas en la nube, pues no están bajo control de una sola entidad ni de una sola persona. Pero ante todo esto hay que pensar algo también muy práctico. No me pueden robar aquello que no tengo. ¿Qué mejor que cuando lleguen a robarme algo, pues la caja de seguridad esté vacía? O aquello con lo que no salgo a la calle, o aquello con lo que no salgo a navegar o volar en las nubes. El movimiento que se haga hacia el cómputo en la nube debe ser un movimiento muy bien pensado. Debe ser un movimiento en donde no perdamos de vista esos puntos o esos puntos prácticos que estaba comentando hace un momento. Y realmente esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer en la práctica. Llevémoslo a la parte de la tecnología. ¿Necesito salir a la calle y exponer las joyas de la abuela? ¿Necesito exponer las joyas de la corona todos los días? Definitivamente no. ¿Necesito nuestra base de datos de clientes? Pensemos como una empresa. ¿Necesitamos la base de datos de clientes realmente en la nube? Si lo vamos a hacer por moda nada más, creo que nos podríamos encontrar con un problema grave. ¿Los planes estratégicos de la empresa deben estar en mi teléfono celular? ¿O en el teléfono celular de ustedes? Definitivamente yo creo que no. Aunque desafortunadamente la moda está dictando que sí. A los que nos toca, no sé quiénes de ustedes aquí tengan que ver con seguridad, pero a los que nos toca ver la seguridad, tenemos que ser a veces el ave de mal agüero, tenemos que ser a veces el abogado del diablo, porque tenemos que hacer ese tipo de preguntas. Es muy fácil que con la inercia de las nuevas tecnologías, la moda, la competitividad, etcétera, etcétera, se vea muy simple y muy práctico. Y además definitivamente sí es práctico. Vamos a ponerlo todo ahí porque lo podemos tener disponible. Nuestros agentes, nuestros ejecutivos, podrán consultarlo ahí en cualquier momento. Sí. Pero ¿cuál es el beneficio de eso? ¿Y cuál puede ser el costo si se materializa alguno de los riesgos? Entonces, realmente lo que yo les propongo es que en la práctica, la seguridad debe de hacerse, se debe practicar de forma práctica. No vayamos a las soluciones si no sabemos exactamente el problema que queremos solucionar y dónde están residiendo nuestros problemas potenciales. Y a pesar de una muy buena estrategia, de una muy buena práctica, también no podemos dejar de considerar que el mejor control puede ser anulado si no se consideran tres diferentes dimensiones. Ese ejemplo, no sé si se alcance a ver bien, es un camino que tiene en medio una pluma, un control de acceso, que bueno, funcionará bien seguramente, pero todos se van por el lado. Siempre va a ser más fácil saltarse las cosas, buscar la manera de hacer las cosas de una manera diferente, saltarse los controles, si hay la manera de hacerlo. Las tres dimensiones es, insisto, al principio decía que no iba a hacer una práctica de tecnología y no lo es. Y siempre nos centramos en el lado de la izquierda, vuelvo a lo mismo, los FAGO, las VPN, etcétera, etcétera. Y a veces descuidamos los otros temas, las otras partes, las políticas y los procedimientos y las personas. Finalmente los que utilizamos la tecnología, los que utilizamos la información, los que hacemos uso de esa información somos las personas. Y a veces nos preocupamos por instalar el último FAGO, la última tecnología, las últimas actualizaciones, pero olvidamos que finalmente las personas son las que hacen realidad que esas tecnologías sean efectivas. En esta gráfica son las pérdidas financieras del último año por el tipo de ataque. Y el primero y el más importante es el que le llaman el delito, no se alcanza a ver, pero es el delito de cuello blanco que es el cometido por personas que o bien tenían acceso y utilizaron sus accesos para hacer algo que no se debía de hacer, extraer información, vender información, lucrar con información de la empresa. Y todo lo demás son, por ejemplo, se habla también de las pérdidas que ocasionan los virus o el malware. Esas pérdidas son desde el punto de vista de productividad, no son pérdidas financieras. La gente deja de poder trabajar porque finalmente tiene un problema con la red o con la computadora. Es indisponibilidad. Pero el más grave es el que se comete por las personas con privilegios excesivos o que utilizan la información de la empresa en beneficio propio. Y bueno, no está más decir que de manera no autorizada. Esa tercera dimensión de las personas en caso de descuidarse es muy grave. Y podríamos tener, supongamos que esa cadena significa todas las tecnologías que ustedes conocen y manejan. Pero ese eslabón que estamos tratando de amarrar finalmente es el eslabón más débil. Y ese eslabón más débil, si no lo cuidamos, nosotros mismos, al ser los usuarios de la información, bueno, de nada servirá que la empresa haya gastado millones, literalmente millones de dólares en las medidas de la última seguridad. O el de aquí abajo, ¿no? ¿Quién de ustedes tiene su password pegado en la parte de abajo de su laptop? O lo tiene por ahí guardado en la bolsa, ¿no? Desafortunadamente en la práctica eso se hace mucho. Y a lo mejor están entrando con un sistema de control de accesos también de última generación. Pero si su contraseña, y además tienen un single sign-on, de una sola forma, con un solo usuario y contraseña, me firmo a todos los sistemas al mismo tiempo, ¿no? Y es una tecnología difícil de implementar, difícil de mantener, cara, pero si expongo esa única contraseña y la dejo ahí pegada, esa inversión, a fin de cuentas, no fue nada útil, ¿no? Y sin menospreciar la ingeniería social, ¿alguien sabe lo que es la ingeniería social? También es un término muy... ¿Cómo lo podrían decir así, en unas palabras? ¿Cómo? ¿Espiar? ¿Alguien más? Todos, todos, cuando alguien va, casi todos, cuando alguien va en la calle y ve a una persona en el viaducto o en donde sea que se le ponchó una llanta, la tendencia a ayudar, a veces no lo hacemos también por temor, ¿no? Pero la tendencia a ayudar del ser humano es alta, ¿no? Siempre tratamos de ayudar a las personas cuando tienen algún problema, ¿no? Más si se trata de, en el caso de los hombres, de una chica bonita, ¿no? Eso es seguro. Ahora, la ingeniería social es aprovecharse de esa tendencia que tiene el ser humano a ayudar y a confiar en las demás personas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí no sé quién esté haciendo ingeniería, quién, pero el caso es que no se ve bien, ¿no? El punto es que los seres humanos somos susceptibles de esa vulnerabilidad, llamémosla así, de la ingeniería social. De que, de manera intencionada, nos consigan información que no necesariamente debería de ser de dominio público. Entonces, finalmente, la ingeniería social es hacer que la gente haga lo que se quiere, es generar confianza, el deseo natural que tenemos de ayudar nos hace vulnerables y puede eliminar cualquier medida técnica. Bueno, y ya para finalizar, como todo es mantener un balance, al principio decía yo, la tecnología finalmente, bueno, está, sigue, está ahí, sigue y seguirá evolucionando. La podemos utilizar, yo creo que está ahí para utilizarse, pero no caigamos en extremos. Ahí dice, bueno, ese es nuestro director general o nuestro director de sistemas, pero está cifrado por propósitos de seguridad. Y ahí vienen todas las diferentes tendencias y los estándares. Tampoco caigamos en el extremo, dicen, oye, como no tenemos presupuesto, pues esa es la mejor manera que encontramos de proteger nuestra información. El punto es mantener un balance, no irnos ni al uno, a la parte de arriba, ni tampoco al otro. es hacer las cosas de una manera práctica. Para finalizar, me gustaría nada más comentarles un breve marco de referencia, también buscando hacer este tema de la seguridad lo más práctico posible. La seguridad se puede circunscribir a tres temas principales. Primero, prevenir que algo malo suceda. prevenir que tengamos algún problema. Pero si lo llegamos a tener, porque finalmente ninguna medida es infalible, no hay la seguridad al 100%, eso no existe, si llega a suceder, debemos de poder detectarla y corregirla. En esencia, son lo que se ilustran en las dos partes de arriba. ¿en qué se basa el poder prevenir y el poder detectar y corregir? Bueno, algo muy importante son los dos fundamentos de aquí abajo, que no son técnicos tampoco, es lo que cada una de las personas hace en la empresa debe de estar estructurado de la manera suficiente de que para hacer algo no acorde a las políticas, no lo puede hacer una sola persona. La misma persona que autoriza las facturas no puede ser la misma que ejecute los pagos, por ejemplo. Entonces debe de mantenerse esa segregación de funciones. Es uno de los principios importantes de la seguridad y es uno de los principios que son de lo más práctico posible y también de lo más efectivo. Y algo muy importante, los riesgos informáticos, ustedes los conocen, cada día se incrementan, cada día hay más. Es muy importante mantener bien informados a nuestros usuarios, a nuestros empleados, nosotros mismos también saberlo. Porque finalmente lo que decíamos hace un rato, el eslabón más vulnerable es el que va a ser atacado. Y todo esto circunscrito en un marco de políticas, procedimientos y estándares. Esto es en un marco teórico lo que comentábamos también al principio. La normatividad, digamos que el marco de abajo es lo que me dice, lo que define para la empresa cuál es la información importante, qué es lo que queremos proteger y cómo está la empresa dispuesta a hacerlo. Esa es la normatividad, ese es el marco general. No podemos tampoco pensar en empezar a implementar algo si no sabemos todavía cómo lo queremos hacer y qué es lo que queremos hacer. Primero va el qué y luego el cómo. Y bueno, pues finalmente eso es lo que yo les quería comentar para un viernes en la noche yo creo que está bastante ligera la plática. No sé si alguien quiera comentar algo o preguntar. ¿Nada? ¿Qué es lo que uno quiere proteger? Muchas veces las empresas han tocado no saben qué valor tiene su información. Entonces piden a uno como tecnólogo decir, oye, protégeme mis datos pero no nos quieren decir qué valor tienen o por qué quieren protegerlo o de qué quieren protegerlo. ¿Qué consejo nos daría a nosotros para poder responderles a ellos? Es una pregunta bien interesante y realmente yo creo que la respuesta a esta pregunta es uno de los paradigmas que tenemos que romper. cuando se habla de seguridad tecnológica o seguridad de la información se piensa siempre lo que tú acabas de comentar que es un tema que compete a tecnología es un tema que compete a sistemas que lo resuelvan lo de sistemas. Yo aquí les propongo y les sugiero que no es así definitivamente no es así. Quien debe de dictar la importancia de la información no puede ser un área de tecnología un área de tecnología es un área de soporte es un área que somos querramoslo no somos áreas de servicio estamos para satisfacer lo que necesita la empresa para ayudarla a evolucionar para ayudarla a cumplir sus metas para ayudarla a operar todos los días pero no somos los que podemos decir qué es lo importante para el negocio definitivamente cuando nos enfrentamos con esa situación en donde pareciera que a tecnología nos corresponde hacerlo yo creo que deberíamos de ser muy claros en hacer ver que la situación no es así nosotros custodiamos los datos nosotros operamos las redes nosotros operamos las computadoras pero no podemos decidir qué es importante para el negocio la respuesta de a qué es importante es una respuesta que debe dar el negocio y la siguiente pregunta sería bueno y en función de qué lo puede decir la empresa en función de la razón de ser de su negocio qué es importante para la empresa bueno hoy en día las empresas dedicadas a la a la a la información a los servicios bueno podrían decir es la información pero hay información contable hay información de inventarios pero también hay información de nuestros clientes hay información de nuestra planeación estratégica el sentido común nos dice que ese tipo de información la planeación estratégica los resultados de la empresa esa es la importante de proteger pero no caigamos en el error de decirlo nosotros como tecnología como una era de tecnología que eso es lo que hay que proteger ahí hay que regresar un poco la pregunta y ayudarle a las áreas de negocio y ayudarle a la empresa a identificar claramente cuáles son los procesos que le dan valor que le dan razón de ser a la empresa y por ende ahí es donde va a estar la información que hay que proteger no es algo que competa a nosotros o que competa a las áreas de tecnología ese es mi punto mi punto de vista a ver voy hola buenas noches hola partiendo de la premisa que decía la compañera ya que tienes definido qué es lo que vas a proteger y hace un rato hace un rato aclaraste algo que la nube se puede poner de moda ¿qué es más seguro? ya que tienes tu información que vas a proteger ¿qué es más seguro? ¿ponerlo en la nube? ¿o mantenerlo como hasta ahora implementando una seguridad que sabemos que no es por completo fiable pero no sé cuál sea más seguro y romper eso si es una moda la nube o en realidad nos brinda más protección? yo pienso que hoy en el nivel de implantación en el nivel de penetración que tiene el cómputo en la nube que realmente todos hablan del cómputo en la nube pero se habla del software como servicio y de muchas cosas por el estilo la claridad de qué es no la tenemos ahora ni tampoco creo que la vamos a tener tan pronto y seguro va a salir la nueva tendencia antes de que tengamos claridad de lo que es el cómputo en la nube eso denlo por un hecho pienso yo que también es inminente que el movimiento de las empresas al cómputo en la nube se va a dar se está dando ya y tarde o temprano se va a dar es menos costoso para la empresa es más ágil pone la información en las manos de las personas que creemos que las deben de tener yo creo que el movimiento es inminente ya no es cuestionable si se va a hacer o no se va a hacer el punto es en qué momento se va a hacer y en qué momento debe de entrar cada una de las empresas a esta nueva tendencia para cada empresa seguramente deberá ser diferente hay empresas que deciden tomar riesgos muy temprano y hay empresas que se deciden a esperar un poco a ver cómo les va a los demás los dos tienen sus beneficios el que entra antes dicen que el que pega primero pega dos veces el que entra antes seguramente tendrá más beneficios pero el punto es que los riesgos se le van a materializar más pronto al que llegue antes y va a estar más vulnerable yo pienso que es inminente que haya ese movimiento y tampoco quiero ahorita entrar en que si es o no es seguro creo yo que al momento en el que estamos ahora la seguridad que ofrece el cómputo en la nube los servicios en la nube es baja seguramente aquí habrá muchos patrocinadores de tecnologías muchos proveedores que dirán oye pero tenemos esta tenemos esta otra tecnología y tenemos muchas cosas que pueden hacer que sea más seguro seguro eso es un hecho si habrá muchas muchas soluciones que nos provean eso pero mientras no tengamos la claridad de qué y para qué y que asumamos el riesgo claramente y que identifiquemos lo que nos puede doler lo que nos puede pasar la verdad es que el riesgo es muy alto entonces en conclusión ni es seguro ni no es seguro quien entre más pronto va a estar un poco menos seguro que los que entren después ese es mi punto de vista y aquí si les comento que hablo yo a título personal no hablo a título de la empresa en la que represento alguien iba a comentar algo por ahí hola 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 bueno mi duda es respecto sobre la información y la seguridad de la información ahorita sobre la ley de protección a datos personales a terceros o privados por ejemplo si esta información se sube a la nube cuáles serían las medidas que aplicaría esta ley y como empresa qué tendría que implementar para resguardar la seguridad de acuerdo bueno en este aspecto nos está tocando en México jugar un papel un poco en función de la pregunta que hacía el compañero que estaba por ahí hay muchos países que ya tienen una ley de este tipo desde hace mucho tiempo España con su LOPD en Estados Unidos con un decreto que no me acuerdo bien cómo se llama y nosotros nos está tocando entrar un poco tarde y para nuestro infortunio además de que nos está tocando entrar un poco tarde nos está tocando entrar al mismo tiempo que tenemos el boom de cómputo en la nube entonces tenemos por un lado las empresas las áreas de negocio diciendo vámonos al cómputo en la nube y por otro lado tenemos que proteger los datos personales es una contradicción que nos tocó vivir y que lo que tenemos que buscar es primero que los datos que manejemos en nuestra empresa sean datos que tengan una clasificación y que sepamos claramente si son o no son susceptibles de ser protegidos por la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares ya que tengamos la claridad de si los datos que se quieren subir a la nube son o no objeto de esa reglamentación aquellos que sí lo sean lo que tenemos que asegurarnos es de que vayan etiquetados y que tengan todas las medidas de seguridad ¿qué medidas de seguridad? principalmente el punto que se manejaba ahí hace un rato en la presentación principalmente el aspecto de que tengan un control de acceso que haya una segregación de funciones que solo pueda yo acceder a esos datos si por mi trabajo necesito hacerlo entonces que se etiqueten que estén claramente clasificados y que tengan un control de acceso aunque sea en la nube las tecnologías para control de acceso en la nube si bien están emergiendo porque es mucho más fácil tener un control de acceso cuando está en una sola máquina o en un conjunto de máquinas bajo un solo sistema operativo en un centro de cómputo que cuando los tenemos dispersos entre diferentes máquinas diferentes puntos y diferentes países y el último punto que yo consideraría que hay que cuidar es que si esos datos yo los estoy dando a una empresa tercera que me está dando un servicio y esa empresa no está en el país creo que es mejor no hacerlo así de sencillo deberíamos de buscar una opción diferente porque si no está muy claro todavía el reglamento de la ley federal de producción de datos personales debería de haber salido creo que hace un mes ya dijeron que a lo mejor sale a finales de agosto espero no decir nada que no le gusta a nadie pero yo creo que no va a salir a finales de agosto creo que va a salir un poco más tarde y el problema es que entra en vigencia el 6 de enero de regalo de reyes nos viene entonces no sabemos qué queremos hacer bueno en sistema estamos acostumbrados a eso ya tenemos una fecha fija inamovible pero no sabemos todavía qué queremos hacer ni cómo lo vamos a hacer entonces nos tenemos que ir acostumbrados más o menos a eso pero ya sabemos por dónde va a ir clasificamos los datos y tengamos cuidado a quien se los vamos a dar para custodiarlos hace rato hablabas de que en el eslabón bueno en la cadena de seguridad el eslabón más débil es la parte humana de qué manera tu empresa implementa estrategias para fortalecer este eslabón débil bueno las es una es una situación complicada en cualquier empresa el nivel de de rotación del personal es muy alto entonces yo te podría decir que lo primero que se tiene que hacer en eso es tener una clara capacitación una clara formación en el personal concientización darles a conocer las medidas de seguridad tecnológica tenemos instaladas que sepan claramente cómo se cómo se utilizan que las medidas que todos conocemos las medidas simples oye cuida tu contraseña cámbiala periódicamente sean reforzadas con medidas tecnológicas no es lo mismo decir oye cambia tu contraseña y que no y que sea diferente a la anterior que obligues a que eso suceda y que tenga los controles para que cambien las contraseñas y que además sean contraseñas complejas entonces una mezcla de conocimiento a la persona de asegurarnos que tengan el conocimiento a la persona y que tengamos las medidas tecnológicas que aseguren que esas políticas que los empleados nos obligamos a cumplir realmente se estén cumpliendo y la parte del eslabón desafortunadamente es un tema de mucha polémica siempre que se platican de estos aspectos en lo que consideran la seguridad informática siempre es de polémica dicen bueno es que le están regresando o le están pasando la responsabilidad del usuario yo no lo veo así yo lo veo como reconocer que una parte muy importante de la cadena de valor de la tecnología somos nosotros finalmente nosotros la usamos y nosotros hacemos posible que haga aquello para lo que está planificado que haga entonces somos parte de esa maquinaria y como tal tenemos que asegurarnos de que cumplamos con las medidas entonces formación más reforzarlo a través de mecanismos ¿Alguien más? bueno ¿qué pasaría en el caso de grandes empresas? estaba ahorita pensando en que el partido del trabajo subiera su base a la nube y digo en 2012 cualquier otro partido puede atacarlo y sería una base de datos importantísima y aunque la tecnología se desarrolle creo que el ataque o sea cuando son bancos son cosas ya más delicadas creo que nunca digo ahora sí que a ver su opinión pero creo que en temas así delicados ¿qué pasaría? ¿o qué va a pasar en un futuro? pero nada más para centrar un poquito la pregunta el punto es ¿qué pasaría si la información crítica en este caso los datos personales que manejan las grandes empresas se subieran a la nube y fueran expuestos? ¿esa es la pregunta? bueno más bien ¿algún día van a poder subir las empresas esos datos o tratándose de grandes empresas nunca van a poder subir datos? hablemos del caso de hablando del caso de México al estar surgiendo y a punto de estar en marcha a la ley federal de protección de datos los datos que estén clasificados como sensibles que son los que corresponden a situaciones como mi nombre mi religión situaciones de ese tipo mi RFC etcétera 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 todos esos datos finalmente va a haber una reglamentación que no nos va a decir no es que no lo pongas en la nube simple y sencillamente manténlos etiquetados y asegúrate de que el usuario en este caso el propietario de los datos tenga derechos sobre esos datos y pueda decirte oye no los divulgues o te pueda decir oye los necesito cambiar o te pueda decir oye no se los pases a nadie más son para uso exclusivo tuyo bajo esa situación el hecho de subirlos a la nube es poco probable en este momento yo creo que hay una conciencia importante sobre eso y una vez más no es porque querramos o porque estemos conscientes de la seguridad sino porque hay una regulación que nos obliga a hacerlo veo poco probable que datos de tipo sensible se suban a la nube y por ende sean expuestos veo poco probable sin embargo también sabemos todos los casos vamos y eso no es ningún secreto que resulta que aparece la base de datos de los teléfonos celulares en Tepito y la puedes comprar en un DVD el punto evitar que eso suceda y asegurar que no suceda es prácticamente imposible pero sí hay sanciones de por medio que van a estar en la ley y otra situación muy importante hay que proteger el dato en el origen el punto no es que esté en el DVD hay que rastrear hasta atrás quién o quiénes podrían tener acceso a esa información y asegurar que ese quién o quiénes sean una o dos personas independientemente del tamaño de la empresa una o dos personas y esa una o dos personas que no lo puedan hacer de manera autónoma por iniciativa propia eso es lo que se habla de la segregación de funciones que si alguien tiene que acceder a toda esa información en un momento dado bueno no lo puede hacer de manera unilateral y hacerlo y decidirlo y sacarla tiene que ser bajo ciertos controles desafortunadamente esos controles dependen una vez más de las personas o afortunadamente y depende de qué tan sólidos tengamos nuestros controles entonces ahí el punto yo creo que hay que proteger el dato en el origen en donde está siendo originado ya una vez que saqué el dato supongamos que está en un servidor el que ustedes quieran un servidor Unix una base de datos en un Oracle una vez que está ahí ahí es donde se produce ahí es donde se alimenta ahí es donde hay que mantener todo el cuidado ya una vez que salió de ahí y ya lo copió el área de finanzas y el área de no sé qué y el área de no sé cuál de ahí se puede empezar a multiplicar y caer en cualquier lugar hay que protegerlo desde el momento desde donde está siendo generado ahí es donde hay que poner los controles por eso seguramente ustedes han oído hablar de las tecnologías de DLP prevención de fuga de información yo no les puedo decir que sean malas yo creo que son buenas y creo que ante temas como la ley federal de protección de datos todas las empresas en México se ven obligadas a implantar uno u otro tipo de tecnología pero relacionado con prevenir que los datos salgan pero lo tenemos que hacer y son buenos controles y es buena tecnología pero no es la solución la solución es proteger la información en el momento de donde salió en donde está siendo alimentada ahí es donde hay que protegerla y una vez que salió ¿de qué me sirve saber que la mandaron por correo a una persona o que la bajaron a otro servidor o que está en el APC de alguien? bueno me servirá de algo pero ya cada vez el control ahí es mucho más complicado de tener hay que protegerlo en el momento en que salió hola Euclides Ponce una pregunta usted tiene a cargo la parte de seguridad de Bancomer cuanto Bancomer suba a la nube ¿qué porcentaje de su personal reducirá? la nómina de su personal bueno espero que yo no primero no yo creo que no hay una relación entre las dos cosas primero como comentaba hace un rato las la valoración de qué subir a la nube no es una valoración que se puede hacer rápido ni es algo que se puede decidir de un momento a otro entonces la empresa que yo represento es una decisión que no ha tomado ni creo que la tome a corto plazo lo que sí creo es que buscará la manera de hacer de utilizar la tecnología para finalmente dar un mejor servicio y para hacer un mejor negocio finalmente todas las empresas eso es lo que buscan entonces al no estar valorado eso yo no te lo podría decir ahora yo pienso que no tiene una relación directa porque lo que se está buscando o lo que se buscaría eventualmente no solo en esta empresa en cualquier empresa al moverse al cómputo en la nube no es reducir gastos reducir gastos creo que sería la menor de las razones realmente el movimiento a una situación o a una tecnología o a un servicio como el cómputo en la nube es para hacer más negocio para no solo insisto no solo en una empresa del sector financiero es para poder vender más y ya no solo vender en el sector este nacional o en el sector este local sino para venderle a más personas entonces si es buscando un beneficio pero es buscando un beneficio no a través de reducir un gasto sino de incrementar los negocios ese es mi ese es mi punto de vista también yo creo que no tiene una relación entre los dos puntos viendo esto buenas noches esto como dice usted como negocio y todo eso que opina sobre acta si me dices que es acta con gusto te digo a que te refieres acta el tratado que se está haciendo aquí contra las leyes de como se llama datos personales copyright todo eso no sabe nada al respecto sinceramente no pero entiendo que es un movimiento en contra de esa regulación a eso se refiere si mira la verdad es que no lo conozco y para opinar sobre eso me gustaría conocerlo un poco más lo que yo creo es que una iniciativa siempre es bueno desde mi punto de vista siempre es bueno que haya un cierto debate porque eso finalmente enriquece las ideas y siempre cuando hay alguien que opina algo en contra y lo fundamenta bien y lo fundamenta de manera clara da pie a que las cosas mejoren entonces yo lo veo bien no lo conozco el detalle te soy honesto no lo conozco el detalle pero yo creo que bien ahora de eso a que digan vamos a dar marcha atrás a la ley federal de protección de datos personales yo veo una distancia enorme enorme no creo que eso suceda no me parece que eso vaya a suceder al contrario yo creo que la regulación se va a ir incrementando bueno muchas gracias para comentar ACTA es una legislación o algo que están buscando en contra de la falsificación por el uso de internet y cosas así entonces ¿cómo lo ve Bancomer en el aspecto de por ejemplo el teletocal de seguridad ¿cómo ve Bancomer esta propuesta que se está haciendo? bueno si el objetivo es evitar la falsificación de los datos bueno yo creo que es algo más que bienvenido no solo por BBV sino por muchos yo creo hay que ver los detalles ¿no? antes de decir ¿cobrarían por el uso y por todo eso que sería entonces ¿ahí le beneficiaría a Bancomer? no no necesariamente no necesariamente porque no recordemos no solo no solo Bancomer cualquier cualquier otra empresa la razón de ser de la empresa en este caso son los servicios financieros ¿no? no no el un servicio un servicio que no tenga que ver con los servicios financieros ¿no? aquí en este caso bueno puede ser un factor importante una ventaja competitiva si un banco ofrece un mayor nivel de seguridad probado que el otro en este caso si se podría ver como un beneficio por eso yo te digo yo creo que lo veo lo veo con buenos ojos pero prometo documentarme porque la verdad no tengo datos acta dices ¿verdad? una última preguntita porque tenemos otra ventaja después perdón ¿qué tan lejos están los servicios por ejemplo la adopción de servicios en la nube de una empresa por ejemplo que pueda ser de retail que en realidad puede tercerizar su data center que puede tener a lo mejor solamente una o dos personas trabajando de tecnologías de información cuando en un banco pues el departamento de ti es más grande hay creo que más procesos que deben de estar todavía en house precisamente por seguridad que hay mucho ¿cuántos años de distancia hay de que un banco comience a utilizar los servicios en la nube? por ejemplo no sé a lo mejor usted está pensando a cinco años y un retail pues lo puede hacer mañana al final de cuentas si no le funciona pues lo quita pero a lo mejor de lo que estaba hablando hace un momento de la ley a lo mejor es un poco como Sarbanes que está vigente en Estados Unidos y allá pues los obligan por ley tener respaldos etcétera la seguridad es máxima en los servicios financieros aquí ¿cómo estamos? a lo mejor la pregunta es ¿qué tan distante es el uso de los servicios en la nube de un de un negocio tradicional vaya al negocio bancario? bueno pienso yo que de los servicios en la nube y no solo de los servicios en la nube en general de las tecnologías asociadas a internet los mayormente beneficiados no necesariamente son las grandes empresas yo creo que las posicionan este tipo de servicios posicionan las empresas medianas y pequeñas en una posición de competir con empresas muy grandes sin necesidad de tener la infraestructura que a las empresas grandes les ha llevado tantos años tener una red de oficinas personal procesos eso ha tomado mucho tiempo a las empresas grandes tenerlos y ahora sin necesidad de tener toda esa infraestructura que además es muy costosa de mantener como por ejemplo las sucursales ahora hay empresas pequeñas que pueden dar servicios tal vez no iguales pero que se perciban por el usuario como parecidos ejemplos seguramente de ustedes tendrán muchos en la mente yo pienso que la empresa pequeña y mediana se ve beneficiada con este tipo de tecnologías ahora bien eso lo que quiere decir es que las grandes empresas las grandes corporaciones tienen que buscar la forma de seguir viviendo en un mercado en el que no están acostumbrados a trabajar y eso todo lo estamos haciendo la empresa en la que yo estoy lo está haciendo con un énfasis muy importante entonces ahora la diferencia en términos de tiempo yo creo que es muy complicado de decir porque tendríamos que pensar qué sector es del que estamos hablando y ver el tipo de servicio ¿una empresa grande? nunca pero se puede beneficiar de todas las empresas pequeñas que para poder dar el mismo nivel de servicio tendrían que hacer una inversión muy grande que no pueden hacer entonces el negocio en este caso para empresas de outsourcing o empresas que proveen ese tipo de servicios como la empresa que tú mencionas bueno el negocio es muy importante en la pequeña y mediana empresa yo creo que en la mediana empresa más perfecto pues bueno les pido un aplauso para Pedro muchas gracias por su participación y bueno en un ratito a las 10 tenemos la final de Iron Geek aquí en el escenario principal para que se den una vuelta gracias gracias